Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles en PhoneGap. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 7. En este capítulo vamos a ver los eventos lanzados por jQuery Mobile. Antes de pasar a la parte práctica, es importante indicar que los eventos en jQuery Mobile, bueno, jQuery Mobile también ofrece varios eventos lanzados por consecuencia de eventos nativos, los cuales ya hemos visto anteriormente. Podemos usar estos eventos y según lo que nosotros requeramos, vamos a poder cambiar el comportamiento de estos eventos para el desarrollo. Algunos de los eventos lanzados por jQuery Mobile y los que vamos a ver aquí son MobileInit, OrientationShank, TAP y TAPHall. Si quisiéramos ver un poco más sobre eventos, podemos consultar siempre la documentación completa de jQuery Mobile en la página https dos puntos diagonal diagonal api.jQueryMobile.com diagonal category diagonal events. Vamos a iniciar con el primer evento que es MobileInit. El evento MobileInit se lanza, es importante tener esto en cuenta, solamente es lanzado cuando jQuery Mobile ha terminado de ser cargado. Para ver la parte práctica de este proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto de Córdoba. Recordemos, únicamente para recapitular los capítulos anteriores o la información anterior que hemos visto, aquí tenemos una carpeta llamada Proyectos PhoneGap. Este proyecto guión bajo uno es en el que habíamos estado trabajando, entonces vamos a crear uno nuevo. Una vez que estamos aquí, vamos a dar el comando Create. Vamos a darle el nombre de proyecto guión bajo eventos jQuery Mobile. Aquí podemos ver cómo ya lo tenemos en nuestro proyecto. Si abrimos, tenemos las carpetas base y el archivo de configuración. También debemos incorporar la plataforma. En este caso, debemos navegar hasta nuestro proyecto que hemos creado. Y ahora sí, ejecutamos el comando de incorporar la plataforma. Es algo que no se nos debe pasar, como en este caso me pasó a mí, y entrar adentro de la plataforma. Y también vamos a incorporar la plataforma de iOS. Esto es únicamente para los que tienen una máquina con sistema operativo macOS y obviamente Xcode instalado. Bien, ya se ha incorporado. Podemos únicamente verificar que así sea dentro de las plataformas. Aquí lo tenemos, Android e iOS. Bien, entonces vamos a continuar viendo este primer evento. Algo que debemos también tomar en cuenta es que como ya estamos trabajando directamente con jQuery Mobile y jQuery, debemos agregar estas bibliotecas a nuestro proyecto. En la sesión anterior, recordemos que nosotros incorporamos a la carpeta JS estos dos elementos. Lo único que podemos hacer es copiarlo. Lo que debemos hacer es copiarlo a nuestra carpeta JS ahora del nuevo proyecto. Si ustedes quieren seguir trabajando con el proyecto anterior, no hay ningún problema. Bien, el primer paso entonces es modificar nuestro archivo index.html. Para esto vamos a abrirlo con algún editor de texto plano. Aquí lo tenemos. Vamos a quitar esta división, ya que no la vamos a necesitar. Y vamos a incorporar las referencias a nuestros archivos jQuery y jQuery Mobile, así como al archivo CSS. Únicamente esto va a servir como práctica para que no se nos olvide cada vez que creamos un nuevo proyecto de la manera que lo hemos creado ahorita. Y vamos a incorporar las referencias a nuestros archivos jQuery y jQuery. Vamos a buscar nuestro archivo jQuery Mobile en la versión miniaturizada. Aquí lo tenemos. Y también incorporar el archivo CSS. Como se encuentra en la misma carpeta, lo único que hago es copiar la ruta y buscar mi archivo CSS, que es este jQuery Mobile 145, o dependiendo de la versión que ustedes tengan, en la versión miniaturizada. Aquí está. Esto es todo lo que necesitamos. Bien, como comentaba, jQuery Mobile aplica automáticamente muchas mejoras predeterminadas tan pronto este es cargado. Y incluso antes de que el evento Document Ready de jQuery sea invocado. Estas mejoras están diseñadas para trabajar en escenarios comunes y son configurables, completamente configurables, mediante un objeto muy importante. Este objeto es el objeto Mobile. Se caracteriza por tener el signo de pesos.mobile. Así es como lo vamos a reconocer. Si es necesario cambiar algún aspecto de la configuración, lo podemos hacer muy fácilmente modificando las propiedades y métodos del objeto Mobile. Esto al momento de recibir el evento Mobile in It. Aquí también voy a poner una liga en la cual vamos a poder ver todas las opciones configurables del objeto Mobile en la documentación de api.jQueryMobile.com, diagonal, global, menos config. También podemos ver la lista de métodos de este objeto Mobile en api.jQueryMobile.com, diagonal, category, diagonal, methods. Aquí vamos a poder encontrar todos y desean indagar más de lo que vamos a ver aquí en este capítulo. Bien, para que la captura, y esto es muy, muy importante, para que se logre la captura de este evento y funcione a la perfección, es necesario que la conexión a algún controlador de eventos, en este caso al Event Handler de jQuery, se haga después de la carga de la biblioteca jQuery, es decir, después de esta, y antes de la carga de jQuery Mobile, es decir, de esta. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando justo aquí en medio, en esta sección. Algo que también podemos hacer es enviar estos dos, estas dos referencias a la parte baja del body, de esta manera, y trabajar a partir de aquí. Es conforme ustedes vayan agarrando un poco de práctica y se les haga más cómodo, sobre todo para poder tener bien organizado su código. Vamos a ver el primer ejemplo, que es de jQuery, bueno, del evento Mobile Init. Al igual que los otros, debemos definir una sección JavaScript, para poder incluir aquí nuestro evento, y lo que vamos a hacer es invocar al document de nuestra aplicación. Aquí en el document nosotros debemos invocar al evento Mobile Init, de jQuery Mobile. Y vamos a definir una función con la cual va a estar trabajando. Esta función, ahorita, de momento, lo único que vamos a hacer es, de igual forma que los eventos de Córdoba, trabajar únicamente con alertas. Más adelante, conforme vayamos viendo los ejemplos, obviamente vamos a ir cambiando estas alertas por funcionalidades. Este es el mensaje que se va a cargar, o que se va a mostrar, al momento de que Mobile Init sea cargado en nuestra aplicación. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Ya estamos aquí en nuestro proyecto. Aquí tenemos nuestro emulador, en el cual va a estar trabajando la aplicación. Y va a ser muy parecido al evento LOAD de Córdoba. De hecho, va a parecer prácticamente igual, solamente que ahora estamos trabajando con eventos de jQuery Mobile y no únicamente de Córdoba. Bien, aquí podemos ver cómo al momento de que se lanza la aplicación en automático, lanza el evento, evento Mobile Init lanzado. Este es únicamente uno de los eventos que tenemos. Vamos a ver otro que es muy importante también para poder apreciar o para saber manejar el cambio de orientación del dispositivo. El evento se llama Orientation Chain, el cual se lanza cuando se detecta algún cambio en la orientación en el dispositivo móvil. Esto provocado por el cambio físico de orientación en este dispositivo. El objeto recibido, bueno, aquí se recibe un objeto como parámetro. Vamos a ver el ejemplo para ejemplificarlo mejor, para determinar mejor cómo se lanza. Voy a comentar el primer evento para que no esté lanzando las alertas constantemente cada vez que ejecutemos la aplicación. Para definirlo en este caso no vamos a hacer uso del objeto document como en la parte superior. De hecho, le voy a quitar los comentarios y únicamente voy a comentar el alert. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el elemento window de esta aplicación. De igual manera que el anterior, podemos incorporarlo con la función on. Noten que a diferencia de los eventos de Córdoba que se lanzan con LOAD o que se cargan con LOAD, este se carga con on. El evento se llama orientation change y de igual forma debemos definir una función para la cual podamos ingresar la funcionalidad una vez que un cambio en nuestro dispositivo se logre percibir. Bien, en este caso la función en la parte de arriba de mobile init la función no recibía ningún argumento. Las funciones a partir de este punto por ejemplo orientation change tab, tab hold que son los que vamos a ver reciben argumentos y este es un argumento llamado event. El event va a incluir información de todo lo que todo el cambio que se ha dado. Esta función callback cuando se recibe tiene una propiedad llamada orientation la cual puede ser igual a port train o landscape. Es decir alguna de las dos posiciones que el dispositivo puede tomar es decir horizontal o vertical. Entonces vamos a incorporar en esta parte no va a ser ya un alert mejor vamos a definir en el body en este caso un pequeño encabezado de esta forma para poder cambiar el contenido del mismo. Para esto vamos a necesitar agregarle un id este va a ser su texto inicial y vamos a pasar en nuestro evento orientation change vamos a modificar la información de este de este encabezado. Para eso lo único que tenemos que hacer es hacer referencia a él siempre que hagamos referencia a algún elemento que se encuentre dentro del documento no olvidar poner el símbolo de hashtag o de gato el numeral para poder identificar que se trata de un id. Vamos a cambiar el texto del mismo y vamos a decir orientación esta orientación actual va a ser igual a lo que traiga nuestro event en su propiedad orientation es decir va a marcar portrait o landscape dependiendo de en qué posición se encuentre en ese momento nuestro nuestro dispositivo podemos cambiar como comentaba del lugar esta parte la parte del script si quisiéramos podemos ponerlo dentro de este mismo documento bueno del body del documento y lo que tenemos aquí por ejemplo para tener separado lo que es mobile init lo podemos ingresar aquí es lo único que necesitaríamos para que nuestro nuestra aplicación funcione entonces vamos a probarla vamos a ejecutar la aplicación en el dispositivo emulado en esta parte cualquiera de los dispositivos emulados tanto Android Virtual Debate como Janey Motion permiten girar el dispositivo también obviamente los dispositivos físicos lo podrán hacer aquí aparece el texto de gira el dispositivo entonces en el caso de Janey Motion aquí en esta parte tenemos un pequeño botón que dice Rotate Screen para poder rotar el dispositivo si nosotros lo presionamos podemos ver como actualmente bueno cambia orientación actual Landscape y si volvemos a realizar la rotación va a decir orientación actual Portrait aquí nada más recordar que para que se puedan mostrar los acentos adecuadamente hay que agregar un objeto meta de esta manera para poder visualizar adecuadamente los acentos caracteres especiales no siempre sucede dependiendo de hecho en el caso de Windows no pasa esto únicamente quienes estén trabajando con Mac OS o Linux van a tener este problema bien aquí ya está el acento orientación actual Landscape y orientación actual Portrait ¿por qué es importante conocer la orientación del dispositivo? bueno porque en ocasiones vamos a necesitar saber cuando esté agirado obviamente va a depender del contexto en el cual estemos trabajando bien el siguiente evento que vamos a ver es el evento TAP el evento TAP se lanza cuando se produce algún toque completo en la pantalla es el equivalente a un clic en una aplicación de escritorio aquí únicamente que se da en el móvil en la parte móvil nosotros por lo regular utilizamos nuestros dedos para poder interactuar con la pantalla aquí por ejemplo en el caso del emulador bueno trabajamos con el clic o el puntero del mouse sin embargo bueno va a funcionar de la misma manera vamos a incluirlo ahora vamos a agregarlo de igual forma aquí en esta parte del javascript que acabamos de incorporar importante también en este punto no accedemos al evento perdón al objeto window o al objeto document como en el caso de orientation shape y document aquí accedemos a algún elemento que se encuentre en la aplicación algún dispositivo widget o visual por ejemplo podemos utilizar el mismo encabezado que tenemos aquí o podemos crear algún otro elemento no se puede ser algún alguna etiqueta algún botón aunque los botones tienen por sí solos los eventos clic incorporados vamos a utilizar esta misma este mismo encabezado por lo tanto ahora al hacer referencia vamos a indicarle que el elemento que tenga o que va a responder a este a este evento de tab va a ser nuestro h1 nuestro encabezado entonces incorporando el hashtag y el id del elemento al cual queremos asociar el evento incorporamos el mismo se identifica por la palabra tab de esa manera se llama nuestro evento también definimos la función y al igual que orientation chain también recibe como argumento un evento o un parámetro llamado event aquí lo único que vamos a hacer es invocar una alerta la cual me indique que ha sido o sea lanzado o sea provocado el evento tab de esta manera entonces cada vez que nosotros demos clic en esta en este título va a lanzarse nuestro evento vamos a verificar ahorita por ejemplo si yo toco esta parte no pasa absolutamente nada ya que no se ha instalado la aplicación si lanzamos bueno podemos ver que sigue apareciendo gira el dispositivo sigue funcionando la parte del texto o del cambio del texto en base a la orientación y si presionamos en alguna parte no pasa nada si presionamos en el título entonces se muestra el alert evento tab provocado tiene que ser forzosamente dentro del título de esta parte y como el título abarca toda esta sección si pudiéramos ver los límites del diseño de nuestro encabezado abarcaría todo esto por lo tanto en cualquier parte que tenga o que se abarque el título se va a mostrar fuera de él no pasa absolutamente nada bien el siguiente evento que vamos a ver y que va muy de la mano con el de tap es el evento tap hold este es lanzado cuando se produce un toque largo o un clic sostenido en la pantalla del móvil es como comentaba muy muy similar a tap la única diferencia es que se debe de presionar de una manera diferente aquí para hacer este y para no sobre escribir la funcionalidad del tap vamos a incorporar un nuevo encabezado así vamos a dar su ID y vamos a agregar el evento en este caso va a ser a la etiqueta de tap tap hold o a nuestro título de tap hold también recibe el argumento de event para poder saber más cosas sobre el evento ahorita no vamos a utilizarlo únicamente lo tenemos que recibir como argumento y lanzamos de igual forma una alerta aquí el título está mal una vez cambiamos el texto de la alerta de tap bien esto es lo único que tenemos que hacer vamos a nuestra a nuestro emulador para ejecutar la aplicación y ver los cambios que se han dado aquí aparecen ya los dos títulos si presiona el primero sigue dando el evento del tap si presiona el segundo no pasa nada recordemos tenemos que dar un toque largo y una vez que se da el toque largo lanza la alerta de evento tap hold provocado bien esto es la parte de eventos recordemos que podemos ver más eventos todavía no nos sería tiempo de ver todos obviamente en la página de api.jquerymobile.com diagonal category diagonal events lo que sigue es ver los eventos del widget page container antes de pasar a estos eventos del widget page container vamos a visualizar por un momento la página la cual les comentaba me va a permitir ver otros eventos de jquerymobile la página es https dos puntos diagonal diagonal api.jquerymobile.com diagonal category punto events esta es la página como podemos ver aquí aparece el evento mobile need aparece el evento orientation exchange aparece el evento otro de los eventos que es tab tab hall como se podrán dar cuenta existen muchos entonces como parte de este capítulo y si quieren negar un poco más la recomendación es por ejemplo ver otro tipo de eventos como bclick update layout be mouse down be mouse move be mouse out be mouse over y be mouse up estos eventos que acabo de indicar son muy parecidos a los que acabamos de ver entonces como parte del capítulo yo recomiendo y como tarea después de que ejecuten sus aplicaciones que estamos viendo en este video investigar sobre estos eventos estos eventos que aparecen al final les va a servir bastante para poder interactuar más con sus aplicaciones bien entonces como comentaba el page container el evento o los eventos del widget page container es esta parte del capítulo de la cual vamos a hablar y es muy importante ya que cuando veamos las funcionalidades de la aplicación o una funcionalidad ya más amplia vamos a requerir estar interactuando con este page container este widget adicionalmente a jQuery jQuery mobile también lanza eventos a través de este widget el page container el cual es el widget que permite la administración de la colección de páginas de nuestra aplicación estos eventos están relacionados al ciclo de vida de cada una de las páginas que contiene nuestra aplicación de hecho aquí en esta página que acabamos de ver ahorita podemos ver algunos de los eventos que vamos a ver del page container page change page before change page before create page before hate page before ROAD todos estos eventos son del page container y son los que vamos a ver a continuación también no vamos a poder ver todos son bastantes pero vamos a ver cinco de ellos create show hate before shout y before hate que quizás son los más importantes de entender bien el primero que vamos a ver entonces es el evento create este evento se lanza como su nombre lo indica cuando se crea el page container entonces vamos a abrir nuestro archivo index.html en esta parte y de igual manera vamos a incorporarlo a estos eventos que hemos creado en nuestro archivo este si tiene que hacer referencia al documento de nuestra aplicación ya que es todo el documento al que debes administrarlo el nombre es page container create de igual manera se tiene una función y a diferencia de los otros eventos que hemos visto hasta ahora orientation change orientate tab y tab hold este recibe el argumento event y el argumento wide estos dos elementos que se reciben como parámetros me van a permitir identificar tanto elementos de la interfaz como del evento que se está lanzando aquí por ejemplo únicamente no vamos a hacer de hecho uso de ninguno de estos eventos únicamente vamos a mandar una alerta que diga page container create o page container porque el create es el evento creado es lo único que vamos a indicar entonces una vez que se crea la página esta alerta debe mostrarse vamos a ejecutar la aplicación para verificar que efectivamente lo esté invocando bueno aquí en esta parte también lo más quizá lo más importante aquí también sea incorporar una página a la aplicación para saber que de esta manera se están creando las páginas en este punto nosotros no hemos creado ninguna página dentro de nuestro body sin embargo tenemos o como es solamente una y hemos incorporado elementos de título lo toma como que la página ha sido creado es decir todo el body es una página para el page container por lo tanto si se muestra pero como comentaba lo más importante aquí es crear las páginas por lo tanto vamos a incorporar esta división recordemos para poder crear una página es con data role el data role debe tener el valor de page al momento de definirlo y pues una vez que estamos aquí también vamos a incluir un id de esta manera y vamos a pasar los elementos de encabezado a esta parte podemos jugar quizá con el tipo de encabezado y guardamos volvemos a instalar en el dispositivo seguirá apareciendo prácticamente lo mismo no va a cambiar solamente se toca el tema de pues si es un page container que administra páginas hay que crear una aquí está page container creado y si se dan cuenta los títulos si cambian un poco nada más porque se encuentran dentro de una página sin embargo bueno la importancia aquí es el hecho de la creación del page container bien vamos a pasar a ver otro de los eventos de nuestro page container y este evento es before show el evento before show se lanza después de que la transición de una pantalla a otra sea iniciado es decir cuando yo vaya de una página a otra o de una pantalla a otra se mostrará o se lanzará el evento before show algo importante como su nombre lo indica el before es se va a lanzar justo antes de mostrar la nueva página o la nueva pantalla en la función callback vamos a a pasar a implementarlo todos los vamos a dejar aquí mismo bien en la función callback como indicaba que se ejecuta se lanza el evento y se recibe como parámetro el objeto UI el mismo UI que tenemos aquí también se recibe en page container before show y contiene dos elementos o propiedades que nos van a ser muy útiles aquí si vamos a utilizarlo entonces vamos a registrarlo en el document de igual forma que como decimos con el page container create este va a ser page container before show aquí lo único que hacemos es incorporar nuestra función el evento la propiedad la propiedad event y el argumento UI y aquí lo que vamos a hacer es de igual manera mandar alertas pero estas alertas me van a indicar qué página se encuentra actualmente visualizándose y qué página es la previa entonces lo que vamos a hacer aquí es mandar únicamente la información de página actual incorporamos o concatenamos recordemos UI es el que contiene estas propiedades y mediante to page ingresamos o accedemos a la página en el momento el actual es la página actual y mediante la propiedad prop podemos indicar que me mande el ID es decir yo aquí tengo por ejemplo la página y que tiene un ID inicio por lo tanto me deberá mostrar el nombre página actual inicio y lo mismo vamos a hacer con la página previa esto se logra a través del objeto también el objeto UI vamos a ponerle aquí el nombre adecuado o podemos dejarlo de esta manera para poder acceder a la página previa es mediante prep page de igual manera para accediendo a su propiedad ID de esta manera vamos a crear otra página de igual forma que hicimos con la página de inicio definiendo un data role vamos a poner el nombre de dos pag página o pack 2 de esta manera bien entonces vamos a instalar nuestra aplicación con estos cambios en nuestra aplicación aquí vamos a ver nada más un pequeño detalle al momento de estarla probando y es que bueno no hemos implementado absolutamente ninguna navegación en los elementos aquí dice page container creado es decir nuestro page container está inicializado y podemos hacer uso de él y me dice página actual inicio página anterior undefined ¿por qué? bueno porque antes de esta página de inicio simplemente no hay nada y en la página en la cual nos encontramos es inicio bien aquí marco un pequeño error un pequeño error únicamente esta es mi aplicación recordemos que no le dimos ningún nombre y bueno cómo voy a poder ver la página siguiente para eso como comentaba no tenemos ningún elemento de navegación vamos a incorporar un elemento el cual haga referencia a página 2 y lo mismo vamos a incorporar en la página 2 para poder regresar de esta manera y podremos volver a ejecutar la aplicación y probar los cambios y ver que efectivamente exista una navegación pero lo más importante que muestre las alertas de página actual y página anterior page container creado página actual inicio página anterior undefined ir a otra página bueno aquí nada más el estilo obviamente es el que debe incorporarse página anterior inicio y la página actual pack 2 me permite ir a la otra página vuelvo a seleccionar y me dice página actual inicio y página 2 o página anterior página 2 como el evento es el de before show por eso las alertas se lanzan antes de poder realizar el cambio vamos a cambiar aquí únicamente la apariencia de los botones también del botón de la página 2 de esta manera y ahora sí podemos probar nuevamente ya para ver la apariencia correcta de estos botones y obviamente ver el funcionamiento de cambio entre las dos páginas la navegación y poder determinar la página anterior la página actual etc aquí está el primero página actual inicio página anterior undefined aparece el botón y antes de realizar el cambio página actual pack 2 página anterior inicio y de igual manera el otro botón bien entonces el siguiente el siguiente evento que vamos a poder interceptar o poder utilizar es el evento hate el cual se lanza después de que una página ya es totalmente oculta en la pantalla nuevamente en la función callback en la cual nosotros registremos se ejecuta o se va a ejecutar cuando se lanza el evento y se recibe como parámetro el objeto white ante bueno actualmente hemos utilizado este white para ver la página actual y la página anterior pero también podemos acceder a una a otra propiedad llamada prep page la cual me va a indicar la página inmediatamente anterior que hemos dejado entonces vamos a registrar este evento con document.on y el nombre del evento page container hate definimos nuestra función el evento el objeto white y la alerta o las alertas que va a mostrar podemos copiar las mismas alertas que tenemos aquí de esta manera y agregar una alerta más la cual me va a permitir saber la página anterior no es la página siguiente esto es a través de la propiedad next page también accediendo a la propiedad id de la página para no tener tantas alertas voy a comentar las alertas del page container before show porque bueno van a aparecer constantemente van a ser muchas alertas ya las que se mostrarían entonces ya que tenemos la navegación en este punto lo único que vamos a hacer es ejecutarla la aplicación y ver el cambio que existe en estos elementos o en las alertas mejor dicho me indica que el page container ha sido creado y aquí bueno las demás alertas no se lanzan porque recordemos que el evento de ocultar únicamente pasa cuando la página se va a ocultar que es decir al momento de que yo presione o realice alguna navegación entre las páginas por ejemplo aquí me dice página actual page 2 la página anterior fue la de inicio y la página siguiente es page 2 entonces esto obviamente lo hace en cuanto se oculta la primera página ahí está si yo regreso ahora me va a indicar la página actual es inicio la página anterior va a ser page 2 y la página siguiente es decir la que ahorita se mostró fue inicio de esa manera vamos a poder saber el orden en el que fueron ejecutadas o mostradas las páginas en base al momento en que se ocultaron bien por último el último de los eventos que vamos a ver de este tipo es el evento before hate el cual me va a indicar o me va a permitir saber cuando bueno el evento before hate se lanza antes de ocultar la página si este se lanzó al momento de que la página se ocultaba el siguiente es antes de que se oculte voy a poder conocer la información que necesito de igual manera vamos a registrar el evento este es page container before hate y para no empezar de nuevo con todas las alertas no mostrar todas las alertas voy a copiar estas mismas las voy a pegar aquí y voy a comentar las alertas del page container hate esto nuevamente repito para no tener muchas alertas ya en pantalla entonces únicamente es para mostrar el cambio que es cuando una vez que ya se ocultó y antes de que se realice este proceso de ocultamiento de las páginas aquí está entonces voy a tratar de ocultar una y antes noten como la página en el fondo no ha cambiado es por el evento la página actual es página 2 es decir a la que se supone debo de ir la página anterior es inicio que es la que se está mostrando y la página siguiente es pack 2 entonces está funcionando adecuadamente igual en el regreso antes de que realice el cambio de página muestra las páginas actuales la siguiente y la anterior bien vamos a concluir esta parte hablando del page create este evento bueno eventos de usos múltiples que se lanza cada vez que se crea alguna página este evento de page create este evento puede ser también delegado es decir se puede asociar específicamente a las páginas que se requiere uno de los usos muy comunes es para levantar vigilantes de eventos los que conocemos como event listener estos asociados a los elementos de cada página por ejemplo para poder definir un click un tab un tab hold eventos que ya hemos visto anteriormente o también para agregar elementos dinámicamente a alguna página específica como el ejemplo que vamos a ver ahorita se debe tener mucho cuidado con los elementos visuales que se agreguen ya que durante este evento la página destino aún no está oculta por completo y aún no se tienen establecidas las dimensiones entonces hay que tratarlo con mucho cuidado bien vamos a crearlo aquí como comentaba puede ser al documento en general o puede voy a comentar las alertas o puede ser hacia una página en específico entonces aquí lo vamos a hacer en general lo que vamos a hacer es invocar a el page create al evento page create y vamos a asociarle el elemento id al cual va a estar va a estar respondiendo esto va a ser a mi página de inicio únicamente también le vamos a indicar la función que es la que me va a determinar la acción a realizar junto con su event este no requiere un UI nada más recibe como parámetro el evento y en este caso vamos a incorporar un contenido a nuestra página en esta parte debemos de indicarle un ID ya que en base a este vamos a cambiar ciertas cosas de esta manera podemos pasar estos encabezados que tenemos y nuestro botón a esta parte y ahora sí dentro de la función lo que vamos a hacer únicamente es abrir esta esta sección de contenido vamos a hacer referencia a ellos vamos a hacer y lo que estamos haciendo aquí únicamente es incorporar un texto con la función Open lo que hacemos es abrir el HTML o la sección contenido que es nuestra división, que es esta, para agregar un nuevo contenido al mismo entonces en cuanto se identifique el evento PageCreate se incorporará esa línea de código que hemos definido el salto de línea y el texto de agregado al momento de crear el PageContainer bien, la primera alerta y como podemos notar aquí están nuestros dos títulos el botón y el texto que hemos definido en la función este texto agregado al momento de crear PageContainer bien, y de esta manera concluimos con el capítulo 7 recordando también que están el foro de discusión del tema y la autoevaluación para que puedan probar el capítulo para que puedan contestar las preguntas verifiquen las dudas y puedan postearla en el foro de discusión el siguiente capítulo lo que vamos a ver es la instalación del entorno de desarrollo que es NetBeans vamos a crear ya un proyecto desde NetBeans y vamos a compilar y ejecutar desde el IDE y vamos a crear el capítulo 8 y ejecutar desde el INVESTIGACIE